Quiero invitar a todos los colombianos para que cambiemos la historia del país. ¿Te imaginas poder contarle a tus hijos que con tu voto ayudaste a ponerle fin a una guerra de más de 50 años? Para que las únicas explosiones que conozcan nuestros hijos sean explosiones de alegría, de besos, de abrazos, de risas y de amor. Las explosiones de la guerra jamás van a ser la solución. Ya basta. Vota por la paz. No votar es dejar el futuro de tus hijos en manos de la guerra. Con paz haremos más. Primero la paz. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.